Hola a todos, bienvenido a mi canal Hoy vamos a hacer una broma con esta cosa de pipí Que de verdad es jugo de... ¡No te pagan! Ay no, sí es cierto Por favor, páguenme por algo Yo no tengo nada de dinero Vamos a hacer una broma de... Esto es pipí que alguien mío, pero de verdad es... Ya sabes que es Pero, ¿a quién pensar la broma? Tápensela Entonces, ¿esta es mi pipí? Ah mira, Dana Esta es mi botella de pipí Me la voy a tomar Hay que tomármela Me la voy a tomar Guácala, uno, dos, tres ¿Sabes qué? ¿Sabes qué era? ¿Sabes qué era esto? Es una broma Eso es lo que es ¡Aaah! Adiós ¡Adiós! Pero, gracias a la persona que me puso el reto en los comentarios Ella también es youtuber Se llama Dana Dayamy Le voy a poner en los suscriptorios Allá abajo Para que todos suscriban Nomás tiene como seis Pero necesitamos que esté mucho Porque ella es muy famosa Ella hace películas y todo Amor, hago un video reaccionando a ella Otro día Pero ahorita no Entonces, ¡Adiós! ¡Adiós!